El final se acerca ya, lo esperaré serenamente Ya ves, he sido así, te lo diré sinceramente Viví la invencidad sin conocer jamás fronteras Ya ves, todo esto fue a mi manera Quizás, también lo veré cuando yo más me divertía Quizás, no comprendí aquello que tú me decías Hoy sé, que tonto fui y lleno de ser como era Ya ves, todo esto fue a mi manera Tal vez lloré, o tal vez reí Tal vez gané, o tal vez perdí Y ahora sé, que fui feliz Que si yo me, también amé Puedo seguir, hasta el final Quizás, también lo veré cuando yo más me divertía Quizás, también lo veré cuando yo más me divertía Tú me decías Tú me decías Hoy sé Qué tonto fui Y que no fui ser Ser como era, ya ves, todo esto fue a mi manera, porque sabrás que un hombre al fin conocerás por tu vivir. No hay más que hablar, ni qué decir, ni recordar, ni qué sentir, puedo seguir hasta ese mar, a mi manera. No hay más que hablar, ni qué sentir, puedo seguir hasta el final, a mi manera. ¡Gracias! ¡Gracias!